Importadora, autofiltro e IRL. Todofiltros, una empresa con más de 6 años de experiencia en el rubro. Ofrecemos los mejores servicios, obteniendo una amplia gama de filtros de todo tipo existentes en el mercado. Ya sean camiones, buses, excavadoras, retroexcavadoras, camionetas y para todo tipo de automóviles, más maquinarias estacionarias. Los caracterizamos por nuestra transparencia y calidad de atención. No duden en preferirnos. Encuéntrenos en Avenida Manuel Recabarren, 01740 Temuco y en Blanco Encalada, 685 Nueva Imperial.